¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No vayas! Ah, ese ya no pasó, ¿no? ¡No vayas! No vaya Que bueno, estoy esperando aca a Alejandro que nunca entro Hola Hola Que estupido Que fue eso? Hola 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 Hola, con un sordo soy mudo Hola Me voy a volar Son amigos dragadictos del Voldemort Aló Uy, que carro se fue Que carro Esto esta bonito Esto esta bonito Que carro Son iguales No se, yo me voy a poner esta cosa gigantesca Son iguales Solo veo camiones Hola 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 Chau Bueno chau No entiendo su Hola chau Ya vayas Mucha bulla Uno esta grabando aqui No se, pero a mi solo me salian dos camiones Ay que estan grabando Si No puede nadie No porque estabamos en improviso Osea es improvisado Todos atropellan a Eric No carajo otra vez no Yo no podia elegir moto Yo tampoco ¿Como es esto? ¿Porque no me la sudan en HD? No pelas carros No pelas carros No pelas carros No pelas carros Como siempre no acelera Que mierda es eso? Esto es un modo 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 GTA Hay armas Ya que mierda es esa ¿Como dispara esa mierda? No se, esto es leyenda No sean pendejos Con L3 L3 Interesante A mi me hablas como simbología No el casi me paso L3 La misma huella ¿Que te espera? No por negra No por negra Por pelada no te espera Oh ya se que atorrales Que atorrales Por calvo no te vas a esperar No el este carro no sube No se pesan demasiado Y el otro que se va con Como se llama con su huea Oh ya Oh yeah Me la susto Me la susto Me la susto Si Ah mierda Esto de los terrenos que tiene esta bacana Si Estan chéveres Por que lo jugamos antes así? Pero no es justo Pero esto es injusto Tienes armas, explosivos La madre si no vale mierda Es que este es un abismo Me mori No vale Al menos lo voy a hacer el ultimo Que perro hay Ay verdad que Debería estar en primera persona Acá Ah Esta pista si está para Don Hill Don Hill Si está bien Don Hill Oye Me paso el control No Oye Yo estoy en primer puesto Oye Oye Que me dispara Que me dispara Estoy perdiendo O si turbo Me voy a hacer cagar para dentro Nectozde Me voy a hacer cagar para dentro No Me fui del árbol No 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 Te peinas 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 ¿Qué pasa con la mierda que esta huevada? ¿Quién te manda a coger moto? ¡Está mal, otro cerro de mierda! Necesito ver mi configuración como acelerar, siempre me quedo atrás Sí, porque no acelera tu vehículo, es extraño Bueno, efectos ¡No sube! ¡No! ¿Qué dices? ¡No, no, no! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Directo al infierno! ¡Directo al infierno! ¡Wow! ¡Backflip! ¡Otra vez! ¡Me la sudaba! ¡Me la sudaba! ¡Yo estoy en segundo acá! ¡No puedo subir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Yo sigo viendo que estoy en segundo! ¡Ah, madre! ¡Ratirlo de aquí! ¡Jajaja! ¡Hijo de fucha! ¡Ven por acá, hijo de fucha! ¡Ven por acá! ¡No! ¡Mi carro! ¡No! ¡Mi carro! ¡Ay! ¡Pres bien una camionetota! ¡Qué extraño! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Mucho con el árbol! ¡Lol morí! ¡Y ahorita Laura! ¡Dale! ¡T padres de nivel 10! ¡Que se los aremear todos los días! ¡ exactly! ¡Woohoo! ¡Nooo! ¡Chacad! ¡Ah, qué técnica de Jeropaman! ¡Pas dejar el cerro! ¡Mucho poder! Apreta el turbo, apreta el turbo Tienes turbo, Jeropa Man Hay turbo Si, hay ese rayo es turbo Es el E3, aunque no se puede hacer En el, no usa más En la bocina, con el carroca la bocina, me imagino Pero no le des embajada Ni en su vida Ya salí disparada Ya salí disparada para tener Ay, no, tercero Quedan 15, 14, 13, 12 Chao, mara No eres negro No, estoy encostado de la mente y no llegué Te caque Ay, que bueno Ya, juguemos otra carrera Espérame, se me acolgó el GTA Hay que entrar de nuevo No, no, no Te caque Se me acolgó el GTA No juego Sí, no sé, salió rock Deja de ver chiboles Kevin, Kevin, a ver, mira tu configuración Se llama celebrar en el vehículo ¿Cómo está? Ajá Espérate ¿Qué es el pato se parece a ti, güey? ¿Cuál pato? Tu usuario, güey Pero se parece YouTube, güey, güey Eso, güey Me cagó Me cagó Sí, me cagó Chasti ¿Qué hacemos? ¿Modo libre o qué? Sobre la colina Sobre la colina Ya, sobre la colina Pero yo, 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 yo como miro Tú miras Me gusta Está muriendo, eh No sé cómo ver mi configuración Estás muriendo, estás muriendo Muy bien, estamos ahora Carrera de avioncitos Con todos con el mismo Y yo me voy a poner Este así Todos son lo mismo Sí, claro, pero en color Sí, bueno, ya, listo Ahí está, Eric, que ya tiene su pelo negro Es Chasti Sí Ahí está El otro boludo Aguante, no aguante Aguante, que ya empezó, ya No, huevo No, deja de espaciarme un ratito Uno Es que Es que Es que queme, papoco Se quedó callado ¿Qué pasó? Explotó ¿Qué es lo que esperas? ¡A la verdad! ¡Murió! Pobre Alejandro, valió bien ¿Y por qué? Ander, tú te quedaste callado No, no era Kevin el que estaba callado No, tú, boludo Bueno, la cosa que ¿Estás ahí, estás manejando o qué? Oye, pero el otro tiene un avión diferente ¿O qué? El mío tiene turbo, ¿oíste? Ah, vea, buceo de mierda No, no hay turbo, nada Solo cambia el color ¿Cómo, cómo estás de fregador? Estás invisible, what the fuck ¿Estás? ¿Todo bien? ¿Estás invisible? Mira, lo estoy grabando acá What the fuck Es el avión de la Mujer Maravilla Claro No, te lo preso un ratito No, tú eres la Mujer Maravilla ¿Qué hablas? Le he hecho un trabajito Acá abajo tengo la Maravilla Es Chastin Maravilla No, pues que le he puesto sin colisión Y si pasas muy cerca a mí Entonces me desaparece Uy, ya están tocando el team Y no sé cómo abrir ¡Satanás! No sé cómo abrir Bueno, te paras de la calcetadora Te acercas a la puerta Y abre Pero sin dejar el GTA ¡Fuck! El team No entorno Deja de papearte, carajo Pajero ¡Ay, por acá, hijo de pucha! ¡Ay, papá! ¡Qué raro de ti es el otro! ¡A la papá! ¡Ay, por qué estoy yo tan atrás! ¿Y por acá sin por negro? ¡Negra, negra, 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 negra! ¡Ay, ya que ya no lo alcanzó ni nunca, eh, Erick! Tiene el mismo avión y tiene más velocidad ¿Cómo es posible? ¡Más! ¡Más! ¡Más que te amo, por ahí! ¡Más que te amo! ¡Oh, puse que pase nada de la montaña, no hice nada! Otro tip para el Ectosia ¿Qué? Cuando un avión ven picada a tener un poco más ¡Eso sí, ya sé! ¡Ay, por favor! ¡Ya, pero entonces! ¡He hecho eso, pero no acelero, no me vea! ¡No, ape, no, ape! ¡Trápate! No sé, ¿eh? ¿Qué te ha pasado, hombre? ¡No, segundo! Mientras tanto... ...veamos qué me va a ir haciendo Alejandro Ya, igual vaya ¡Está a hacer una paja mental! ¡Alejandro, ahí! ¡No, paja para no cambiar! ¡Ahí está es mi estilo ahí! ¡Alejandro, ya no se llegará! ¡Ya, ya no se llegará! ¡Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno explotan, Paco, no! ¡Ahora sí! ¡A un milímetro! ¡Alejandro! ¡La lea, ¿eh? ¿Por qué nunca llego? ¡No puedo ver! ¡El micrófono ahí te agararé! ¡Que se lo pago! ¡No hay ganas, por todo!